El primer secretario del partido en Grama, Federico Hernández Hernández, y el gobernador provincial, Francisco Escribano Cruz, junto a las autoridades del municipio de Manzanillo y otros cuadros, intercambiaron con el Grupo de Trabajo Comunitario de la Circuncripción 20 del Consejo Popular Santa Elena. Evaluó los resultados del Grupo de Trabajo Comunitario en función a las respuestas dadas a los planteamientos que hoy preocupan a los pobladores y sus posibles soluciones fue el objetivo principal del ejercicio. Sobre ello, las principales opiniones se centraron en cómo fortalecer las estructuras populares, partiendo de la integración de todos los factores en la búsqueda de soluciones desde la base. En tal sentido, se trabaja en perfeccionar el nivel de respuesta en aras de eliminar trabas burocráticas para atender inquietudes ciudadanas que competan a los líderes comunitarios y gubernamentales. Se analizó la asistencia priorizada a grupos de riesgo, el activismo orgánico de los comités de defensa de la revolución y el tratamiento a los jóvenes que enfrentan fenómenos sociales, esta última como acuerdo a incluir en cada estrategia de trabajo. Otros planteamientos dirigieron el debate hacia el enfrentamiento a la corrupción, el acaparamiento y a la reventa de productos de primera necesidad. Los activistas del barrio insistieron que este punto exige de una mayor presencia de los presidentes de consejo en los puntos de venta de Cimex y de redes respectivamente para garantizar una mayor organización. Hernández Hernández enfatizó en la necesidad de elevar la preparación de los grupos de trabajo como base fundamental para alcanzar los resultados esperados. Con ese papel que tienen ustedes sustituir, de controlarlo todo, conocernos todos, sabernos todos, y con esa claridad que de aquí es donde mejor se defiende la revolución desde el barrio. Nosotros no tenemos duda que en este municipio se hace honor a la historia y ese inicio de la lucha independencia del 10 de octubre de 1868 y se demostrará siempre que se pudo, que se puede y se puede. Wilan Sánchez y Daniel Velázquez, Noticias 66. Gracias. 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 Gracias.